Hello World y bienvenidos a un día más FPV+, y hoy estamos con el cargador IMAX V6 portátil, así que no lo perdáis, tras el slide empezamos. Y bueno, ya estamos aquí con la review de este IMAX V6, realmente es una copia, no es el original, pero bueno, nos vale para nuestros apaños FPV, digámoslo así. Así que vamos directamente con el unboxing, no trae mucho dentro de la caja, pero bueno, quería que lo vieseis, que se abre y no le he tocado todavía, para que veáis como es en la caja por dentro. Y bueno, vamos a quitar esa pequeña plataforma y a continuación vamos a ver todos los cables y las instrucciones. Bueno, como veis ahí en la maralla de cables, realmente nos trae el conector que queremos, porque bueno, nosotros solemos utilizar el X360, pero bueno, podéis hacer un apaño y reutilizar los cables conectándole con el autoconector que os comentaba, que vienen la mayoría de las baterías de los drones y que el cual nos va a hacer más falta para conectarlo. Ese es el cable que nos hace falta para conectarlo a la batería externa, como es un cargador portátil, se alimenta a través de una fuente de energía externa, ya sea una batería o lo que veis siendo una fuente de alimentación de casa. Y con respecto a las instrucciones, deciros que es la primera vez que veo unas instrucciones en color, en condiciones, explicadas en inglés, paso a paso, cómo cargar, los diferentes ciclos de carga, están muy bien, puntos 2 extra, no está en español, pero muchos puntos extra se lleva. Y nada, vamos a ver directamente el cargador, es pequeño, ¿vale? Ahora vamos a ver la comparativa con otros cargadores portátiles que hemos visto en el canal. Y bueno, es azul como los iMacs, en general, tiene la misma estética, no hay nada diferente, el mismo color. Y bueno, lo que veis ahí que tiene ahí, bueno, pues los mismos botones, cuatro botones y el mismo tipo de, digamos, conectores. Ahí como veis pesa muy poquito, el disipador es igual en la parte superior y en la parte izquierda tenemos el conector donde vamos a alimentar ese cargador. Es de 12 voltios ya nos va a funcionar, o sea que no tenéis problemas con meterles ahí chicha. Podéis meter una batería 3S que os funciona perfectamente. Y también, bueno, pues tenemos esas cuatro patitas para el disipador y que no se caliente mucho. Como veis ahí, eso viene muy bien para que no se caliente muchísimo. Y en el lateral derecho tenemos lo que veis ahí en los puertos de balanceo hasta seis celdas y el conector para el X360 o el otro tipo de conector que tengamos para la batería. Tener en cuenta de que es un cargador bastante barato y por todo lo que trae me sorprende. Alrededor de los 15, 16, 17 euros, en función de lo que miréis, pues podéis encontraros ese cargador. Abajo en la descripción podéis dónde comprarlo, ¿vale? Os dejo el link. También como tenéis ahí la comparativa con el IDS-TE que hice ya hace un tiempo. Y bueno, pues deciros que este es un poquito más grande, pero con el precio del IDS-TE, pues nos podéis comprar cuatro cargadores de este. Este es prácticamente. Entonces, bueno, hay que tenerlo en mente. Es verdad que la carga es mucho mejor la del IDS-TE, pero esta, para empezar o para llevarlo como un cargador extra, no está nada malo. El precio y calidad está bastante bien y bueno, pues nos hace el apaño, ¿no? De cargador portátil, digamoslo así. Y que no pese mucho. Y bueno, ahora os iba a enseñar un poco cómo navegar por el menú. Lo primero vamos a entrar en User Shade, que es donde programamos los diferentes settings del cargador. Y vamos a llegar hasta la opción en la cual nos ponga el tiempo de carga. Porque hay veces que tenemos que cargar una batería muy espacito y va a llegar un momento en que lo corte. De serie viene a 120 minutos, como veis ahí, en Safety Timer. Y lo vamos a quitar porque hace falta a lo mejor cargar una batería más lenta y va a tardar más de dos horas. Entonces, bueno, pues es mejor quitarlo. Luego, la capacidad a la que va a cargar ese cargador, que vemos en pantalla, también tiene una limitación. Es decir, va a meter solamente hasta 5000 mAh. Bueno, pues en función de la batería o la fuente que tengamos de carga. Si es portátil, yo le pondría que máximo 5000. Pero bueno, vosotros veréis la batería que le ponéis para cargar las otras baterías en el campo. El buce y el bip. Bueno, si podéis quitar el bip de los botones, es decisión vuestra. Y bueno, va en función de lo que decidáis. Si os gusta o no es el sonidito, cada vez que pulsáis y os movéis en el menú. Pero el buce yo lo dejaría para que os avisara cuando la batería está cargada y podemos utilizarla. Bueno, y una vez ya hemos terminado estas pequeñas modificaciones en los valores, nos vamos al menú principal y seleccionamos el tipo de carga lipo, pero vamos a seleccionar el balanceo. Os recomiendo que siempre carguéis vuestras baterías en modo balanceo, básicamente porque es la mejor manera de cargarlas y de conservarlas. Se va a meter en el cargador en cada una de las celdas de esa batería y las va a dejar intentar o igualar lo máximo posible entre todas ellas. Vale, podéis hacer las otras cargas, pero siempre recomiendo esa. He elegido una batería de 1500 mAh de 4S, con eso modificáis tanto los mAh de la batería como el voltaje en total. En las 4S es la que se suele utilizar en drones de carreras, podéis poner otra, pero bueno, esa nos va. Enchufamos la batería y aquí como veis con el conector correspondiente a esa batería lo vamos a apartar del plano, que me estará quedando muy bonito el plano y eso me la estropea un poquillo, pero bueno, lo dejamos atrás sin problemas. Y ahora lo que vamos a hacer es pulsar simplemente el botón Start de manera fijada, ¿vale? Lo dejamos pulsado y nos va a reconocer si hemos metido bien la información. Si nos dice que hemos metido 4 celdas y está reconociendo las 4 celdas de la batería, o sea que están bien las 4 celdas suficientes para que carguen correctamente cada una de ellas. Si le damos a Link, lo que va a hacer ahora mismo es decirnos el voltaje de cada una de las celdas y como veis está muy muy parecido en todas ellas. Así que esto nos indica que la batería tiene buena salud y que más o menos se van cargando de manera cordial entre ellas, que no hay problema de carga. Si vais a estar un tiempo sin volar, os recomiendo que guardéis vuestras baterías en el modo Storage o en modo almacenaje, el cual, bueno, pues básicamente lo que va a hacer es conservarlas para que no se estropeen. Yo recomendaría que más de dos semanas no las aguantéis, incluso si podéis a los 10 días, pues digamos, poner todas las baterías en modo Storage para que aguantemos esa capacidad de batería todo el tiempo que sea posible y el hecho es que, bueno, si no lo hacéis, se estropearán, se hincharán y luego no cogerán esa capacidad que necesitamos. Así que ahora os lo dejo, que lo hagáis de esta manera que os va a durar mucho tiempo las baterías. Bueno y finalmente ya hemos llegado al final de esta review del IMAX V6, abajo en la descripción donde comprarlo, como sabéis, y todas mis redes sociales. Os dejo un par de vídeos aquí a la derecha para que los veáis, que están relacionados con cargadores. Tenemos una sección completa de cargadores en el canal. Y bueno, pues poco más. Recordad que os tenéis que suscribir al canal para seguirme. Y nunca más, como siempre digo, nos vemos en un próximo vídeo en el canal y espero que tengáis un buen vuelo.